Hola, soy Ido Martínez y hoy os voy a mostrar el Cork Prologue. Cork Prologue es un sintetizador analógico de 16 voces y centena teclas como el que tenemos aquí, también disponible en la versión de 8 voces y 49 teclas. Sonido del Cork Prologue se genera desde la sección de osciladores. En este caso tenemos dos osciladores analógicos con tres formas de onda. Tenemos una forma en diente de sierra, una forma triangular y una forma de onda cuadrada. También disponemos de un control de selección de octava, un control de afinación y un control para variar la forma de onda llamado shape. Estos osciladores pueden interactuar entre ellos mediante la función ring, sing o profundidad de modulación cruzada. Con la función sing podemos obtener tonos gruesos como esto que vamos a escuchar a continuación. Para el tercer oscilador, Cork ha creado un oscilador digital con tres motores de sonido seleccionables, un noise o generador de ruido, un VPN que significa variable phase modulation y un tercer motor destinado a cargar contenido creado mediante la herramienta SDK la cual se puede descargar a través de la web de Cork. Nos vemos en el siguiente video, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!